Hola nuevamente chicos, bienvenidos a esta siguiente edición de Dragon Ball Xenoverse 2 Esta canción, por fin tenemos la saga de Trunks del futuro Por fin vamos a jugar a esta saga de que muchos fueron la favorita Yo por lo general fui favorita porque todos queríamos ver un lado oscuro de Goku Y también por el regreso de Vegito Eso creo que fue lo más importante de la saga Creo que, en mi opinión, creo que en la parte del manga estuvo mejor Pero eso de que salían muchos Zamas, eh, fusionados, eso como que me hizo mucho Que hubiera deseado que salieran muchos Ok, aquí está lo de eso No sabe nada, ok Si, creo que se sabe Trunks por lo mismo de que es su web la línea de donde viene Ok, entonces vamos a presenciar la saga de Trunks del futuro Que bueno, es verdad que voy a cortarlo por partes No sé, no me interesa Ok Bien Exacto Después de esto va a venir la historia alterna donde ya tendremos a Goku Ultra Instinto Por Black Goku Ah, de verdad Ah, fuck Ya no me dejé hablar Ok, ¿Qué pasó? ¿Qué cambio sucedió? Oh Oh, qué buenos gráficos, eh Va, cuando ya se va Pero se supone que él está lastimado Y Dejó de funcionar Oh, eso sucedió Dejó de funcionar la máquina del tiempo Oh, oh Black Goku Oh, oh Ah, ahí sí lo detuvo Oh, en la línea original Drunks sí escapa a tiempo del Kamehameha Ah Desgraciado Black Goku Sí, ya lo pude ver No, todos los dioses no lo aprueban De hecho, no es una máquina de tiempo Dicen que es una que crea líneas temporales Pero Trunks va a ir a tiempo de tiempo Es una que crea líneas temporales Ok Sí, es Goku Bueno, ya sabemos que no Goku oscuro Me hubiera gustado que le pusieran Black Goku Creo que a todos nos Parecía más correcto eso Oh, el héroe Nos va a acompañar en esta misión Genial Genial ¿Qué? Ay, no, Dios Que tenemos que esperar ahorita en el futuro Oh, oh Oh, oh Perfecto Ok, esa es nuestra ambición Mantener al estúpido de Trunks a salvo porque siempre se meten problemas ¿Verdad? 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 Ok Es cuando Trunks ya está en el pasado Oh, de verdad Oh, de verdad es que Black Goku apareció en esa línea temporal En el manga, ¿Verdad? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Oh, no, no 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 ¿Verdad? ¿Verdad? Cuidamos ¿Verdad? Toma Vamos a cargar energía No Nadie te invocó, perro Ok Ok Tiene mucha vida A medio de cuenta Adiós Este ataque me encanta No ¿Qué hiciste, estúpido Goku? Ah, estúpido Goku Arruinó mi técnica especial Maldito y sensual Goku Ok Ya no voy a confiar en Goku Lo voy a llevar muy lejos Para evitar que Me lo quite Mira Ah Adiós Ay, güey ¿Qué hizo Goku? Y todo el tiempo me está No Ay, cambie, cambie, oscuro Adiós 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 No, ya no puedo bajar así Así que no tiene caso De seguir peleando Adiós 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 Ah, es de verdad que la destruyó. Bien. Ay, no manches, Goku. Ah, supongo que se refiere a mí. Creo. Bien. Bien. Gracias. ¿Otro cambio? Ay, maldito Black. Ay. Ajá. Zamasu. Sí, ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Sí, no se preocupe. Te enseñé que nos iba a mostrar el cambio de la historia. No se preocupe. No se preocupe.